¡No, no, no! ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir? ¡Cuidado, no, no! ¡Que explota! ¡Que explota! ¡Que explota! ¿Qué pedo? ¡Que explota! ¡Que explota! ¡Cuidado que explota! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí de vuelta pues grabando un video pues para mi canal. No, pues es que yo tengo un canal de YouTube y si te gusta pues suscríbete, deja tu like y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego. Bueno, ya empezamos con el video, ¿no? Chicos, el día de hoy les traigo un Texture Pack que más que Texture Pack es Sonido Pack, pero está bien loco. O sea, neta, se los juro, no he visto un Texture Pack más loco que este. Chéquense esta locura. Vamos aquí, opciones, págate recursos y nos ponemos el Kakis Resource Pack V2.0. En lo que se instala, les digo que obviamente van a tener el link de descarga en la descripción. Por si quieren descarga, pim, pam, pim, pam y pues, saben, les doy todos los créditos al señor Kakis, creo que se llama, el del canal. Que es el que hizo este resource pack que ya tiene muchísimo tiempo y me acabo de acordar. Porque chéquense, chéquense, o sea, esto es una completa, completa locura a unos niveles que ni se lo esperan. Chéquense esto, opciones, música, primero que nada le subimos el volumen, ¿no? Primero que nada, vamos a ponerlo en un 50, ¿no? Pero fíjense, fíjense lo que va a pasar cuando le suba el volumen. O sea, si simplemente con picarle a las opciones van a salir cosas así, pues ya se imaginarán la tontería que va a pasar en los videos, ¿no? En las partidas. Pues sí que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida. Y, espérate, ¿qué pasó con unos... WTF? Vamos a empezar con la primera partida, para que vean este resource pack que la locura es completamente... Completamente... WTF? ¿Tiene otro sonido? ¿Me lo estás diciendo de verdad? No, 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 no puede ser. No va a falta que en la madera tenga otro. Creo que esto va a ser un video bastante, bastante divertido, ¿no? Así que nada chicos, empezamos con la primera partida. Y... Comencemos con el video. Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida. ¿Qué suena? Es neta... What? O sea, el cronómetro sonó. Mira lo que sonaba así. ¿Qué? No juegues. Closet. Closet. El mugre cofe que habla, ¿sabes? Open, open. Closet. O sea, ¿qué pido? A quien se le ocurre ponerle nombre que diga mugre sonido cuando abres un cofre. O sea, es neta y este vato no sé qué carajos hizo, pero bueno, él es feliz, ¿verdad? Según yo ya le bajé el volumen que es necesario para que ya no suele tan fucking alto. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder jugar con este texture pack, se los juro que no. Se los fucking juro que no. Espérate, espérate. Vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos. Este vato qué pedo. Que se caiga. Se cayó. Oye, tú ven. Me salvan a tu familia, ¿no? Oye, me quitaron todos los cofres. ¡No, no, no! ¡Cubo te hace morir! ¡Cubo te hace! ¿Qué pedo? Que explota, cuidao que explota. Opa. Que explota, cuidao que explota. Que explota, que explota. Que explota, que explota. No, no Que explota Oye, que pedo compito, un saludo No sé como te llamas, pero Ah, ya gané Ya gané Es neta Oye, oye Nunca voy a superar El puñetero sonido Del amor en TNT Y luego que hay más TNT, que hay más TNT No, no, no puedo, no puedo Me está follando la mente estos sonidos, se los juro No puedo, no puedo, no puedo Espérate, vamos a hacer que explote Que explote, que explote, espérate Cuidado, 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 cuidado Este texture pack es la fucking clave Se los juro, si quieren pasar un buen rato Esto se lo tienen que instalar Si o si, o sea, neta Neta Y lo haciendo bril de con un texture pack O sea, que pedo O sea, que pedo Open Closet Eso en otras palabras significa que es Abrir Cerrar Por aquellos que no sepan inglés y todo el pedo Pues eso significa Closet Closet Y luego no he escuchado ¿Cómo se escucha cuando como? A ver, a ver, a ver What the fuck? Eso sí que lo disfrutó, ¿no? Este vato sí lo disfrutó What the fuck? Me encanta, me encanta, me encanta Se los juro, se los aseguro que sí Me encanta, me gusta muchísimo Hasta luego creo que la pases bien Me está follando la mente Tanto fucking sonido al carajo A ver, tú ven Vente pa' tu casa, por favor Que aquí no hay bastante espacio Se está escuchando muy recio A ver, déjenme ver No, 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 se escucha bien Se escucha bien Se escucha bajito Pero de hecho se lo voy a subir un poquito más No, no, no Espérate, vete calmando Vete calmando Pósica sonido un poquito más Mira, mira cómo se escucha Mira, mira Lánzame la caña Lánzamela Lánzamela, caña Lleva la flecha La flecha A ver cómo suena, cómo suena Buena esa, crack Buena esa, crack Así que nada, chicos Vamos con la siguiente partida Y bueno, chicos Tengo una idea Bastante, bastante Peligrosa Ah, no se crean No, bastante Que creo que no lo voy a cumplir Pero Quiero no reírme En toda una partida ¿Creen que lo puedo lograr? Oye, cuidado Que te ahogas, cubo Ya, ya No abro los cofres Porque te vas a reír Segurísimo que te vas a reír Si abres los cofres Con eso de Oh, pe Cubo Tranquilote Tranquilo Tranquilo Esto no da risa Esto no No, no Esto no da risa No 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 da risa No Tranquilidad Tranquilidad Tranquilidad, ok Tranquilidad, compañero No Te mueras Vale, yo creo que el reto Es muy imposible Entonces voy a tratar de jugar Así Normalito Porque neta Neta El Parece que los vomité Que pedo El reto neta Se los juro que está muy complicado Y aparte ahorita estoy como que muy Con muchas ganas de reírme Y no puedo Se los juro que no puedo Algún día Algún día Si ustedes lo quieren Voy a tratar de hacer un reto En el cual tengan que ponerme Este texture pack Y no me tengan que reír ¿Vale? Así que nada Vamos a No, nada más falta que cuando me queme Salga un sonido No, tengo agua Tengo agua A ver, suena cuando pongo agua No, pues que chido ¿No? What the fuck ¿Vale? Vamos a Vamos a Pate, pate, pate Que era broma Que era broma Que era broma Pensé que iba a salir un sonido acá Tipo, o sea Por el texture pack Yo no me Yo me esperaba Que fuera a salir un sonido así de Estilo Me estoy quemando Que me quemo Que me quemo What the fuck Los maté Ah Uh 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 Pensé que los había matado Pero no Me reventaron Hagamos algo Hagamos algo en este En esta partida ¿Vale? Se me acaba O sea Se me acaba Se me acaba de ocurrir algo Todos los cofres abriéndose Al carajo No, pues te mandaron a tu casa Compi Este vato ¿Crees que me va a matar o qué? A ver, tú Por favor Date para allá Por favor Te lo pido Te lo suplico Que Avocándola La compi Órale Al siguiente Nadie quiere matarme Bueno A ver Les sigo explicando ¿No? Lo que quiero hacer En esta partida Es Simple Se supone Se supone Que es simple De hacer ¿No? ¿Y en qué consiste? Tratar De imitar Los sonidos ¿Ok? Empezamos Con el primero Se supone Que dice Open ¿No? Así que Mira, mira Así por favor Por favor Silencio Silencio Una Dos Tres Open Closet Bueno Bueno Ya Yo creo Que fue Una mala idea ¿Verdad? Yo creo Que si mejor Subamos el volumen Y ya Así Continuemos Buen gameplay Simón Simón No Es que yo creo Que Esperen Espérense ¿Quieres escuchar Qué es lo que dice Al final De cuando comes? What the fuck What the fuck ¿Qué dice? No sé Qué dice Pero bueno Vamos a continuar Con la partida No Oye ¿Tú qué pedo? ¿Me tratas de tirar O creo que es mi instinto? No No Oye ¿Tienes mala puntería? Ah What the fuck What the fuck El voto estaba haciendo Una mure técnica Ancestral Cinco mil Y yo ni cuenta No 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 What What Vale Yo creo que Esta partida Va a ser La última Que voy a jugar ¿Por qué? Porque sonó la alarma ¿La escucharon? No se crean No Es una alarma Porque tengo que ir Por mi hermana A la primaria Entonces tengo que terminar Este video Rapidísimo Pero rapidísimo Así que Ay Pérate Pérate Cubo no lo vomites Por favor Ahora vamos a esto Pim pan Eh Cubo rush Contexture pack troll Eh Cubo rush Contexture pack troll Madre mía Esto es el video Que esperaban ¿Verdad? Esto es el video Que esperaban Madre mía Corte 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 Se los juro O sea Se los prometo Que en exactamente Cuatro minutos Tengo que ir por mi hermana O sea O sea Pero ya Ya Entonces Hagamos algo Tenemos que hacer algo rápido Algo rápido Para terminar esta partida En cortísimo Por favor Por favor Rápido Rápido Mi hermana Y toda sola No es la primaria Porque no la recojo Espérate 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 Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Rápido 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 Y luego No me puedo concentrar Con los nubres Sonidos Open Con los sonidos Que tiene esta cosa Uh Cubo Por favor Tranquilo Esto no da risa No No da risa No 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 puedo No puedo concentrarme Se los juro Ya Por favor Terminemos con esto Por favor Preparemos Funciones Ahora si Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día Recuerda Si te gusto Deja tu like Deja tu comentario Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas El link de descarga Obviamente Lo van a tener En la descripción Ahí pongo toda la información Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego Nunca voy a superar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!